Una casa donde vive una menor de 17 años de edad en el Cantón de Corredores fue allanada pues se le vincula en una investigación de pornografía virtual. La investigación está relacionada con el delito de pornografía virtual o pseudopornografía a través de distintos servicios de internet, la cual dio inicio a principios de este año. Tras recibir informes de autoridades canadienses que detectaron que desde Costa Rica se mandaban imágenes de dibujos tipo caricatura de contenido pornográfico. Este caso tiene tres aspectos que lo hacen diferente, según el director del organismo de investigación judicial. Este caso en particular es llamativo, es diferente en virtud de varias circunstancias. Primero se trata de un menor de edad, la sospechosa de la comisión del delito. Segundo, el material que se estaba difundiendo a través de internet son caricaturas o imágenes que simulan la figura de menores de edad realizando prácticas sexuales. Tercero, los datos los recibimos como consecuencia de reportes de la policía canadiense. Esto en virtud de que Costa Rica y en particular el OIJ, forma parte de una red de investigación de temas relacionados con pornografía infantil. Como sospechosa, se identificó a una menor de 17 años, la cual habría difundido gran cantidad de imágenes y videos con material pseudopornográfico infantil, específicamente mediante dibujos tipo caricatura, los denominados manga-animé. El método que utilizaba esta menor de edad era la elaboración de dibujos por parte de ella misma, de menores de edad en prácticas sexuales, lo subía a un blog en la red, en internet, y ese blog podía ser visitado por cualquier persona y visto en cualquier sitio del mundo. Precisamente esa fue la circunstancia que determinó y detonó la investigación que nosotros realizamos. Estos dibujos fueron aproximadamente 146. Como resultado del allanamiento, se logró el decomiso de una computadora portátil y dos teléfonos celulares, a los cuales se les realizará un análisis forense digital para ampliar esta investigación. La producción de pornografía que se está investigando ocurrió entre marzo y mayo del año 2018. Este es un caso particular, es uno de los tantos casos que maneja la sección de delitos informáticos. Conviene agregar que es importante que quienes tengan la guarda, crianza y educación de menores que asiduamente visitan o utilizan internet, pues que verifiquen los sitios que suelen visitar, el material que suben a internet. El artículo 174 bis del Código Penal dice que se impondrá pena de prisión de seis meses a dos años al que posea, produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite por cualquier medio, material pornográfico en el que no habiendo utilizado personas menores de edad. Emplee a una persona adulta que simule ser una persona menor de edad realizando actividades sexuales. Emplee imagen, caricatura, dibujo o representación de cualquier clase que aparente o simule a una persona menor de edad realizando actividades sexuales. Y finalmente, la menor fue presentada con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.